Música Hola amigos que nos ven a través de la página de Mictiopa.com Nos encontramos en el municipio de Santa Catarina, Mita Acompañado con el grupo Juvenil Team Catocha Y me encuentro al lado de Alexis y su grupo ¿Qué tal amigos? Mucho gusto y pues gracias por la oportunidad al profesor Sergio Vidal Y a este reconocido canal como lo es Mictiopa.com Nosotros somos el Team Juvenil Catocha Anteriormente ya les habíamos comentado sobre lo que hacemos Y pues se llegó el día de celebrar el Día del Niño con los Niños de Aldea Carbonera De acá de Santa Catarina, Mita Acá se encuentran también los jóvenes que nos están apoyando Y Ángela también comentanos acerca de lo que es el Team Juvenil Catocha Pues es un grupo que empezamos todos a organizarnos Como para poder celebrar el Día del Niño a los Niños de Carbonera De escasos recursos Así que el día de ahora vamos a ir a celebrar ese Día del Niño a los de Carbonera Vamos a seguir dibujando sonrisas ¿Nos da Alexis? Así es y para los amigos en general que nos están viendo a través de este medio de comunicación Comentarles de que andamos pues ahí sí que con el ánimo al 100% Ya tenemos 5 piñatas, llevamos 2 pasteles, llevamos también lo que es una sorpresa Es una pequeña refacción que también nos ayudó la municipalidad para nosotros Y pues estamos muy contentos así es de que los dejamos con las imágenes de esta bonita actividad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ustedes van a hacer como equipo juvenil de Catocha? Primero que nada, buenos días. Nosotros vamos a reventar para los niños piñatas para que ellos puedan gozarse un rato porque sabemos que todos vamos a necesitar de todos más de alguna vez. Les traemos dulces, les traemos pastel y les traemos muchas sorpresas. Esperamos en Dios que les pueda gustar a ellos porque como jóvenes somos activos y tenemos la necesidad de ayudar a los demás. ¡Excelente! ¿Cuántos años tienes tú? ¡17! Así que si hay jóvenes que les interesa ser parte de ustedes, ¿qué le puedes comentar? Que solo se pueden comunicar con nosotros o con los que ustedes van a ver ahí. Y ustedes ya pueden ser partícipes de nosotros como jóvenes activos. Bienvenidos sean porque en realidad necesitamos muchos jóvenes que tengan voluntad para seguir ayudando al prójimo. Muy bien, gracias. Vamos a conocer más acá. ¿Cuál es su nombre? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Wolke. Comentarnos acerca de lo que ya tus compañeros nos han dicho, ¿qué más vas a agregar para que la audiencia de Mejutiapa conozca el trabajo que ustedes están realizando? Primero que nada, buenos días a todos los que nos están viendo a través de este canal. Nosotros somos un grupo de Homeless Team Juvenil Catocha que nos hemos reunido para poder recaudar dinero para celebrarles el Día del Niño. Y gracias a Santa Catarina por apoyarnos. Gracias a ustedes. Ahora vamos a dibujar muchas sonrisas. Les traemos pastel, sorpresas, piñatas. Espero en Dios que les guste a ellos. Muchas gracias a todos por ayudarnos. Y a tus compañeros que veo que hay varios. Vino un bus completamente lleno y a los niños que ya están esperando. ¿Qué les puedes decir que ellos están esperando lo que ustedes van a hacer? Ay, pues espero que les guste a todos, ¿verdad? Porque yo sé que el Día del Niño ya pasó, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos con mucho esfuerzo, nos reunimos, estuvimos toda la mañana en el corredor de la municipalidad para poder recaudar y que ellos se sintieran felices. Y también podemos agregar a las personas que colaboraron allá en la cabecera, ¿verdad? En lo que es la ciudad, para que ustedes pudieran traer este tipo de alimentos y piñata. Para darnos una descripción, ¿qué es lo que van a traer ustedes en esta ocasión? Hoy traemos pastel, piñatas, dulces, sorpresas y muchos juguetes para todos los niños, ¿verdad? Y para las personas que colaboraron, ¿qué les puedes decir? Que muchas gracias por su colaboración. En serio, nos sentimos muy orgullosos de Santa Catarina por el apoyo que nos dio para que esto se hiciera realidad, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú? 17 años. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!